hola qué tal gente cómo están mi nombre es marcos y en el día de hoy vamos a estar transformando este bayou lo vamos a estar reparando y pintando vamos a empezar sacando todo lo que son puertas cajones estantes todo lo que lo más que se pueda y vamos a pasar a reparar las partes que estén dañadas ya por ejemplo todo el borde la moldura que tiene todo el borde arriba están estaban rotas feas así que las vamos a sacar con mucho cuidado no romper de más y bueno vamos a estar poniendo molduras nuevas acá vamos a utilizar esta que es distinta a la que tenía pero va a servir bastante bien vamos a cortar las puntas a 45 grados y lo vamos a ir poniendo a poco con clavos clavo bien fino sin cabeza y un poco de cola y vamos a estar marcando los costados también los cortamos y lo vamos poniendo luego de que ya lo pusimos y reparamos todo lo que haya que reparar vamos a enmasillarlo o un poco de enduido y adhesivo vinílico que es cola lo vamos a tapar todos los detalles que tenga donde pusimos los clavos también ahora acá en la parte del medio quise hacer una modificación quiero sacar esos dos cajones que van en el medio y poner un estante que nos va a servir para apoyar cosas ahí puede ser un dvd y un playstation lo que quieran vamos a cerrarlo ahí de costado con dos tablitas y la parte de abajo del estante lo vamos a hacer con un pedazo de fibro plus de 3 milímetros con la parte que no se ve que no tiene la parte de atrás sería el fibro plus para luego pintarlo después una vez que ya está todo enmasillado y no tengamos más nada que hacerlo vamos a pasar a lijar todo para sacar lo más que se pueda de la pintura anterior que tenía ahora para pintarlo voy a estar usando voy a pintar ciertas partes con negro y ciertas partes también con rojo y voy a estar usando pintura para autos toda línea automotriz tanto la pintura como la laca que voy a estar usando es todo para auto y dos manos en total primero se le da una hay que dejarlo secar un poquito y después la otra que ya empieza a ocurrir mejor eso hice todo lo que es la parte del mueble sin y los estantes y también el estante que hice para el medio y después ya la puerta de los cajones le di color rojo que quedó un rojo bastante fuerte que no me gustó hubiese preferido que quiere más oscuro tiempo un bordeaux pero ya no tenía encima pintura negra como para oscurecerlo un poquito así que bueno fue la misma forma un litro de rojo y le di a todo eso a todas las puertas los cajones yo esto lo hice a soplete pero tranquilamente se podía pasar a pincel o a rodillo pero obviamente por con soplete mucho más más rápido y más sencillo de hacer parte también queda más parejo a la aplicación a las puertas también le di dos manos para que quede con bastante cuerpo y agarre bastante bien la lo que es la pintura así es como nos queda solamente con la pintura ahora todavía falta lo que es la laca la laca también usé esta que es para también línea automotriz es exactamente lo mismo con lo que se pinta un auto así que bueno lo preparamos ahí tal cual nos dice el producto en el envase y con eso le vamos a dar también le di dos manos pero primero le di una lo dejé secar bastante pasaban dos días más o menos después lo eligió un poquito y lo volví a dar otra mano y ahí quedó mucho mejor bueno luego de que pintamos todo ya lo dejamos secar ahora pasamos a cambiarle las manijas ya le sacamos las que tenía antes que eran unas perillas ahora vamos a pasar a poner unas que son de aluminio van a quedarnos mucho mejor lo vamos a cambiar le vamos a poner tanto a las puertas como a los cajones y luego de esto pasé a poner el estante le puse un poquito de cola y lo dejé con una prensa un par de horas para que se seque bien así ya no se mueve más ese estante y después bueno finalmente ya nos queda solo volver a armar le cambié también las bisagras puse bisagras nuevas puse las puertas y fui poniendo y después los cajones y una vez puesta eso ya nos quedó terminado vean la diferencia como estaba antes y como quedó después lo único que no me gustó mucho fue el colorcito rojo y se prefería otro color pero la verdad que en la cabeza tenía una idea y finalmente que otra pero igual quedó bastante lindo así que bueno gente así como quedó el mueble si te gustó el vídeo te sirvió para algo y dejamos me gusta también podés ir a dejar un comentario que me ayudas muchísimo y podés suscribirte al canal si no estás suscrito nos vemos en un próximo vídeo